Las mujeres mueren, los hombres son asesinados. Esta simple frase surge del análisis y monitoreo regular de publicaciones de los diarios impresos y medios digitales. Es el punto de arranque para reflexionar acerca de cómo la violencia de género y contra las identidades femeninas es discurso social y mensaje cifrado, cuyas narrativas están presentes y evidentes en distintos espacios y a la que nos aproximaremos desde los enfoques implicados entre sí, la literatura y el discurso periodístico. Este análisis es la continuación interdependiente de un trabajo iniciado hace varios años con la documentación y análisis de los casos de feminicidios, así como de la atención a mujeres víctimas de violencia de género, realidades que me han llevado a preguntarme ¿Cómo se expresan las violencias? ¿Qué representa en la construcción del discurso social un feminicidio? Esta y muchas otras preguntas cuyas respuestas no doy, pero que al ponerlas sobre la mesa comparto y coincido sin duda con autoras, académicas y feministas que reflexionamos para abonar en la comprensión de estos hechos y desarmar sus estructuras. Dentro del feminismo comunitario, un principio fundamental es que el cuerpo es el primer territorio de defensa de las mujeres. Cuando leí esto, recordé el texto que leí en mayo del 2012 en el Congreso de Comunicación y Género en La Habana, Cuba. En aquella ponencia acerca del feminicidio lo enuncié como una forma de nulificación al yo femenino, un no reconocimiento del cuerpo de las mujeres, es decir, no sujetas, pero tampoco objeto. En el feminicidio, escribí en aquel texto, se percibe a las mujeres como un espacio territorio donde se desenvuelven los actos de control y la supremacía como una forma de dominio del otro, que sí es sujeto. El par, el hombre, oponente o contrario, rival o adversario, al que sí reconoce como sujeto e individuo, al que se pretende conquistar, subyugar, y con eso se le reconoce condición de un otro existente y sujeto de conquista, pero el cuerpo de la mujer solo es el espacio donde se da esa batalla. Por ello, la conquista y el dominio de un pueblo sobre otro venía acompañada de la violación y la reproducción, apropiación del territorio, tierra, por medio de la heredad de los hijos, producto de la imposición en el cuerpo de las mujeres. El cuerpo de la mujer constituía el campo de batalla, el territorio. Era también donde se construía la violencia, la forma de someter, vulnerar y humillar al otro, incapaz de proteger su territorio, representando en el cuerpo de sus mujeres. Este texto está disponible en internet. Rita Segato, en la escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, publicado este año, 2015, dice La exposición de los cuerpos es la exhibición de un dominio discrecional sobre la vida y la muerte de los habitantes de ese territorio límite, representada e inscrita en el cuerpo de sus mujeres como un documento, como un edicto, sanción inapelable de un decreto. Es la puesta en escena de un diálogo establecido con la ley y con todos los que en ella buscamos refugio. El reconocer la violencia expresiva como una forma intencional de mensaje, a manera de escritura, mensaje cifrado con un propósito adicional a la violencia misma o que es la que tiene la intención de causar daño a la víctima. La autora argentina aporta elementos para reflexionar acerca de los actos violentos como discursos, pero también como narraciones estructuradas en su forma y que más tarde encontrarán extensiones de violencia en los discursos periodísticos. Para entender esto, voy a la parte sustancial, que el trabajo directo con las mujeres víctimas de violencia me permite, al escucharlas, mirar sus rostros, sentarme frente a ellas, a petición de familiares que tratan de convencerlas de denunciar, o cuando hay pequeños asomos de conciencia. Y ahora aclararé, porque lo creo así, en el sentido de lograr atismos de estados de conciencia de la situación en la que se encuentran y que suele ser como una mirada de sí mismas desde el exterior para pedir por esa otra que no puede escapar. La mayoría de las mujeres que han vivido violencia en distintas partes de México da testimonios repetitivos. Reproducen las peroratas que escuchan una y otra vez. Es oírlas decir lo que han escuchado de sus parejas, de sus padres, de sus hermanos y o de otras mujeres que asuman roles patriarcales en la vida de ellas. Esto viene acompañado de hechos que minan la autoestima, la confianza, la silencian hasta convencerlas de que no hay en ellas una persona. Se traduce en violencia consumada contra un cuerpo que es, a la vez, hoja de escritura de control y la supremacía y subyugación hasta anulificarlas de toda condición humana sobre el que construyen mensajes para la familia de la mujer. Son numerosas historias las que se repiten a diario de mujeres que son golpeadas cuando el padre o el hermano ha hecho algo que enojó al esposo o compañero. Y son constantes los casos de mujeres que narran situaciones en las que su cuerpo es negado. Desde el hombre que dice, no eres suficiente mujer para mí. Hasta sujetos que obligan a sus compañeras a presenciar infidelidades. Hasta grados de inhumanización insospechables. Orinan sobre ellas, las escupen o las hacen sentir que no existen con silencios o indiferencias. En cierta manera, la nulificación empieza cuando son condenadas al silencio o a que sus voces no merezcan ser escuchadas. Hasta convencerlas de que no es su voz lo que vale. Que solo pueden ser oídas cuando se convierten en reproductoras del discurso del que sí es sujeto. Del que ellas son extensión. Ellas son así extensión, reproducción del discurso de dominio y de control. En tanto que sus cuerpos, territorio de control y poder del que sí tiene voz. No debe sorprendernos que sean las mujeres las que reproducen el discurso patriarcal. Donde nunca ha habido un discurso consciente e inconsciente femenino. A partir de numerosas entrevistas cara a cara con las víctimas, encontré coincidencias. Un mismo patrón en su hablar. Y hechos específicos repetitivos entre un caso y otro. Formas y puntos en común. Como un modelo que se reproduce a sí mismo. La estructura discursiva de la violencia es en sí misma. Un ejemplo de esto lo comprobé en la atención a una mujer víctima de violencia física. Por un esposo que la convenció de que ella estaba mal de la cabeza. La conducía al psiquiatra para que le prescribiera medicamentos tras someterla a periodos prolongados de estrés. De esconderle las cosas y procurarle sustos imprevistos. Esto lo encontré en un caso de una joven extranjera. Casada con un mexicano en Mérida, Yucatán. De una posición económica alta. El mismo patrón lo encontré en una mujer de origen maya. Cuyo esposo le sacudía la hamaca cuando ella empezaba a dormirse. Cuando la conocí, ella estaba tan nerviosa y asustada. Que traía un rosario colgado en el cuello porque no podía con sus nervios y tenía temores de presencias. También había sido conducida a un médico psiquiatra para tratarse de los nervios. Ya no es la histeria de hace 200 o 300 años. Sino la enfermedad de las mujeres de este siglo. La depresión. Lo sorprendente de estos y otros casos similares. Cuyo perfil de pareja tuve acceso a través de ellas. Mujeres que no se conocen entre sí. Es que ellos actuaban, se conducían y hablaban igual a través de ellas. Podía ver y escucharlos a través de ellas. Ellas venían sujetas por un control a distancia de esa figura. Subsumidas por la violencia, se presentaban como una muñeca de ventríloco o títere, incapaz de tener voluntad propia. Propiedad, extensión de ellos. Venían a traerme las voces de ellos. Sus discursos, sus mensajes. Ellas repetían con plena convicción el discurso del agresor que las nulifica. Nulificándose a sí mismas. Estos discursos que están presentes en nuestra realidad, se proyectan en los discursos periodísticos. Pero también en las narrativas literarias. Y es mediante su desarticulación, desmontando una a una las piezas para mirarlas y entender cómo funcionan. Cómo podemos ir desmontando la superestructura del sistema patriarcal que se traduce en violencia estructural contra las mujeres. Entender, pues, cómo funciona. Requiere mirar sus partes. Conocer el discurso de la violencia para su estudio nos obliga a conocer sus estructuras y su función. Entenderlas, aproximarme a ellas, me ha llevado a la búsqueda y revisión de formas que permiten el estudio de la existencia de un discurso de identidad de género femenina. No se trata de la pregunta simple de si existe o no una poética o una narrativa femenina porque la hagan autoras. Hay que mirar cómo las voces de escritoras se suman a la representación simbólica a través de la escritura del discurso patriarcal. En una aproximación a la narrativa de autoras mexicanas, específicamente en un análisis al texto de La familia vino del norte, de Silvia Molina, publicado en 1987, empecé el ejercicio de buscar si la autora representaba un personaje femenino reproductor de un discurso patriarcal. Para ello había que revisar cómo se enunciaba, es decir, cómo hablaba el personaje femenino, de qué hablaba y desde qué posición. Me ocupó revisar la perspectiva del efecto de ese discurso narrativo patriarcal como un aliado, extensión, del sistema de opresión hacia las mujeres. No se trata de revisar los discursos narrativos desde la categoría de los exoletos, como se categoriza el discurso femenino en la novela grecolatina, es ir un poco más allá. Algunas autoras, como María Teresa Quintilla Sanuy sostiene que son muchos y variados los testimonios antiguos que sugieren que hombres y mujeres tenían características discursivas propias. El estudio del discurso de los personajes de la literatura dramática grecolatina demuestra que no se trata únicamente de un estereotipo y que efectivamente existían mecanismos caracterizadores del discurso femenino en griego y en latín, como el uso discriminado de juramentos, interjecciones, formas de cortesía, interpelaciones afectivas y términos enfáticos. Fin de la cita. Más que un análisis estructuralista, yo recurrí a la teoría crítica feminista en la que encontré elementos nuevos que me permitieron llegar a identificar que en la voz de la sujeto lírica había al igual que en las entrevistas con mujeres víctimas de violencia, tres discursos posibles. Aquí me permito, pues, hacer una disgresión para referirme a esos momentos durante las entrevistas, volver al tema de las entrevistas con las mujeres. Entonces, cuando se enuncia como receptoras y reproductoras de un discurso, el primer discurso es cuando ellas se enuncian como receptoras, reproductoras de un discurso que las niega, en el que habla de lo que el otro espera, desea o dice de esta, esta negación del yo, es la que escuchamos decir. Él dice que tiene todo el poder, él dice que ni ustedes ni la policía, nadie puede ayudarme porque él tiene amigos con poder. Aquí observamos la fraternidad y la alianza de un invisible del que él, el agresor, espera comprensión en su mensaje. Ella actúa como guardiana de ese poder y ese control del que también es víctima. En un discurso en el que hay total supresión de identidad para ser solo la voz del otro impuesto, una suplantación del yo por ese otro que se reproduce a sí mismo, habitando el cuerpo como una extensión para lograr la hiperbolización de su discurso de dominio y supremacía. Ella es la sombra del otro, del que sí es, del que tiene la voz, el que sí es persona y es sujeto. No es sorprendente que, al igual que en una narrativa compleja, esto se reitere en el título de una novela de una autora mexicana, esto de hablar de la mujer como una sombra, a la que volveré un poco más adelante. La segunda forma como encontramos los discursos de las mujeres es cuando ya empieza a haber un asomo de conciencia y empezamos a escuchar la voz de ellas. Él dice que yo no valgo nada, pero yo creo que sí, ¿verdad que sí? En una búsqueda de confirmación en el otro, una figura de autoridad o de confianza a quien acude, que le permite saber si es realmente posible que haya presencia, que haya humanidad en ella misma. Es precisamente en este proceso dialógico en el que se confronta la voz de él y la voz de ella que empieza a asomarse. Un tercer momento es a partir de la confrontación. Es posible darse cuenta de que hay alguien ahí, hay una persona sujeta y que tiene voz. Empieza a enunciarse, empieza a oírse, a escuchar su propia voz y esto le permite saber que está ahí. Por ello, las víctimas de violencia hablan de sus experiencias y de cómo lo han ido asimilando, pero es a partir de ese momento que empiezan a hablar desde sí mismas y no del agresor. La psicoanalista Ana Esquitecate, parte de la premisa de cuestionar la existencia de un inconsciente femenino real frente a un evidente inconsciente armado desde el exterior como un deber ser de lo femenino que hace a las mujeres. La autora dice que la única manera de encontrar si existe o no ese inconsciente femenino es cuando las mujeres hagamos el ejercicio de pararnos frente al espejo y atrevernos a mirar que lo que vemos no es nuestro verdadero rostro, sino una máscara impuesta desde el patriarcado. De lo que nosotras esperamos y sabemos que esperan de nosotras mismas, como nos construimos, vernos a nosotras con los ojos del mundo que nos vive diciendo que no somos lo suficientemente blancas, no somos lo suficientemente delgadas, no somos lo suficientemente hermosas, ese otro que siempre se vuelve la exigencia y que bajo la cual, en ese momento en el cual la mujer se atreva a arrancarse la máscara y empiece a mirar lo que hay debajo y a desprenderse para empezar a mirar si ella misma es como le han dicho o empieza a permitir descubrirse, conocerse a partir de escuchar su propia voz. Esto es lo que plantea Ana Esquitecate, una psicoanalista, en un texto que se llama El silencio de Yucasta. En la novela La familia vino del norte, se nos da pautas para ver asomos de la realidad femenina desde un hablar que se transforma y se nutre de lo que otros han dicho antes, construida con personajes femeninos que se esfuercan en hacer escuchar, pero tiene la virtud de hacernos visible otros discursos, los ajenos y que cuestionan como verdades. Hay en el personaje femenino una voz que se nutre de los discursos de la familia, de los patriarcados. A fin de cuentas, la mujer habla y enuncia su propia voz usando el lenguaje que le es conferido por el hombre. Para Bachtin, Mijail Bachtin, el lenguaje es aprendido a hablar a partir de enunciados ajenos, de la lengua que el niño aprende y reelabora dialógicamente para crear algo propio. Bajo esta premisa, las mujeres aprenden a hablar a partir de enunciados que le son ajenos y que reelabora para crear lo propio, el discurso ajeno en la conformación del pensamiento propio a partir de la palabra ajena y de lo dado y lo creado en el enunciado. Es así que en la novela surge un discurso femenino en la voz del personaje, al tiempo que la propuesta de la autora construye un discurso literario femenino. La mujer no solo habla por sí misma, cuando lo hace reproduce ese discurso que le es dado, es el discurso en el discurso enunciado de otro enunciado, pero al mismo tiempo es discurso sobre otro discurso enunciado acerca de otro enunciado. Esta es una cita de un teórico de la literatura, Bolo Chinop. La voz femenina que enuncia al otro reproduce entonces el discurso masculino, el del patriarcado, que le dice a ella cómo debe ser, cómo la ha visto y lo que espera de ella. Una vez identificados estos discursos implícitos del personaje femenino, tenemos un cuerpo literario en el que es posible separar las partes que lo integran, ver el aporte a la construcción de un discurso femenino con identidad genérica femenina, categoría que nos permitiría explorar la diferencia, desigualdad entre los cuerpos sexuados y los seres socialmente construidos. Es un hallazgo poder separar los discursos patriarcales que se visibilizan cuando el personaje femenino los reproduce y nos permite identificarlos al oponerse a ellos. La novela citada está escrita en una sola voz, la de Dorotea, y es desde su voz, como podemos oír, a Teodoro, su abuelo, y a Manuel, el mentor pareja. Pero también se escucha al padre y a la madre, voces, discursos que exponen visiones patriarcales acerca de las mujeres y lo que se espera de ellas, incluso de ella, de la voz que narra la autora de la novela. Voces que discuten y parecen acallar a la verdadera Dorotea. Cuando Dorotea habla del abuelo, es la voz del patriarca que nos llega en boca de Dorotea. Es la que tiene memoria, la que cuenta, la que nos habla, y lo hace con palabras de un yo masculino que nutre su voz femenina, pero es en sí la reproducción de un discurso patriarcal. En los momentos en los que alcanzamos a oír a Dorotea, es la voz a través de la que percibimos una visión que empieza a cuestionar el papel histórico limitativo que le toca a las mujeres. El primero es identificar el discurso en el cual la conciencia del cuerpo contribuye a la formación de lo femenino frente al otro masculino. En segundo lugar, apoya el análisis de los discursos enunciados y su relación con el cuerpo femenino, identificando esto como una construcción cultural. En tercer lugar, una vez identificados los discursos y las construcciones femeninas o masculinas, esto nos permitirá determinar si las enunciaciones y la conciencia femenina se reflejan para comprender cómo las mujeres conceptualizan su situación en la realidad, cómo se relacionan discursivamente con el padre y con la madre, con la familia, y cómo es el discurso que construyen para hablar con el otro, el hombre, con quien también sostiene un discurso amoroso. En el texto de La Familia Vino del Norte, identifico tres momentos que aparecen también cuando se entrevista a una mujer víctima. El primero es el discurso patriarcal impostado en la voz lírica del personaje, al que domino discurso femenino patriarcalizado. La segunda es la oposición, rechazo al discurso, cuando hay la confrontación como la vía hacia la construcción de un discurso femenino en la narrativa. Y una tercera parte es un incipiente y nuevo discurso femenino que empieza a enunciarse, escuchándose a sí mismo balbuceos, primeras articulaciones de palabras. El cuerpo como territorio. El cuerpo es ese flujo por el que se extiende la historia de las mujeres, pero también la de la familia, donde se inscriben los mensajes y con el que se construyen mensajes la mujer. Le permite establecer su relación con la realidad y consecuentemente con quienes la rodean, desde la familia hasta la pareja. En las narrativas, la expresión del cuerpo es por la que están mediadas todas las estructuras lingüísticas. Denny Furman explica que es por medio del lenguaje como definimos y categorizamos áreas de diferencia y semejanza, las cuales a su vez nos permiten comprender el mundo que nos rodea. Observamos que las categorizaciones centradas en lo masculino predominan en el español mexicano y conforman sutilmente nuestra comprensión y percepción de la realidad. Es por eso que la atención se ha ido en aumento hacia los aspectos inherentes, opresivos para la mujer en un sistema de lenguaje construido por el hombre. Esto nos da elementos para la aproximación y comprensión de discursos como actos sociales, las narrativas en torno a la violencia contra las mujeres, a través de la cual llegamos, por un lado, la literaria, que es la que he comentado hasta ahora, y por otro, el periodístico, especialmente en la nota roja. De la violencia contra las mujeres pobres o clase media-baja, sabemos en las secciones de nota roja, en los diarios. De la violencia contra las mujeres de la clase media-alta, tenemos un asomo a través de novelas como Madame Bovary, Ana Karenina, en la tradición europea, y en los contextos de las letras mexicanas, los recuerdos del porvenir de Elena Garro, La familia vino del norte, El libro vacío de Josefina Vicenç, y Sombras entre sombras, de Inés Arredondo. ¿Alguien ha leído el libro, el cuento de Inés Arredondo, este Sombras entre sombras? Bueno, se los recomiendo mucho. Es un cuento que realmente cuando lo leamos, y te lo recomiendo mucho, Irma, nos va a impactar el nivel de violencia que se refleja hacia el cuerpo de la mujer. Lo más impactante, en una sesión de grupo de estudio, en la maestría, posterior a la maestría, analizamos desde el punto de vista literario ese texto, y me sorprendió mucho, me impactó realmente, porque es la historia de una niña de un pueblo, una familia más o menos bien acomodada, que es entregada a un hombre mucho mayor, en matrimonio, porque la familia es de buen nombre, pero venida menos. Y a partir de este matrimonio infantil forzado, ella empieza a vivir una serie de situaciones de violencia que terminan en una historia verdaderamente dramática. Lo que comentamos en esa sesión fue sorprendente que se haya publicado en México, de verdad. Es fuertísima. Y esta manera de como se enuncia el nombre Sombras entre sombras, habla acerca de cómo se percibe a sí misma. Ni siquiera es un cuerpo, ni siquiera es una persona, es una sombra. Ella es la sombra del otro. La nota roja. Como señalé al principio, si la violencia contra las mujeres de la clase media aparece en la literatura, hay un espacio más para la reproducción y difusión de la violencia contra las mujeres de la clase social baja. En México, y quizá en todo el mundo, el cuerpo de las mujeres víctimas de la violencia es un mensaje de hombres dirigido hacia los hombres, pero fundamentalmente en la representación de la realidad en las coberturas mediáticas. Es un signo lingüístico de significación para otras mujeres. Y es desde la construcción de la información y los alcances de los enfoques periodísticos de la nota roja una extensión de la violencia de género contra las mujeres. La nota roja es reflejo fiel de la estructura social patriarcal misógina que reinterpreta la realidad para enunciarse a sí misma, propagarse, reinventarse a través de las narrativas de la violencia contra identidades de género femeninas. Parecerá exagerado y desde una visión promedio puede llegar a ser visto así. Pero bajo la mirada feminista y una vez conscientes del alcance que un discurso periodístico tiene en el imaginario o paisaje mental de los individuos, empezamos a darnos cuenta que es por ahí por donde debe de construirse las estructuras que sostienen y dan cuerpo a la violencia contra las mujeres. Cuando se comete un acto violento contra una mujer, se violenta la comunidad. Les voy a ir poniendo así, pausadamente, publicaciones de diarios acompañadas con algunas... ¿Cómo vamos viendo las notas publicadas? El daño a la comunidad a través del cuerpo de las mujeres es un tema abordado en múltiples estudios y desde la perspectiva del derecho y la psicología del crimen. Pero específicamente, el daño se infringe a los hombres de la familia de esa mujer, a los hombres de ese núcleo para el que el cuerpo de la mujer se convierte en un mensaje. Mensajes dirigidos de hombres a sus pares hombres, en los que nosotras, las mujeres, solo somos parte del código de discurso en sus rituales de competencia y autoconfirmación de masculinidad. Como plantea Rita Segato en la escritura del cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez y que si revisamos los rituales de la hombría que vienen muy de detalle en un libro que se llama Historia de la violencia de Robert Muchenblatt, vemos que han estado ahí desde la antigüedad. Además, el hecho está en la representación de que de él se hace a través de las coberturas periodísticas en las que el cuerpo es en la imagen y en el texto un signo, una referencia y concepto de la denunciación de la violencia, pero es también una nueva forma de violencia contra el cuerpo de la mujer que tendrá distintos momentos a partir de su realización como información periodística. No se trata solo de los casos de feminicidios que constituyen el culmen de esta exposición. También se presentan notas en las que las mujeres niñas fueron víctimas de violencia sexual. Violencia física en el hogar, violencia comunitaria en las que son referencias tangenciales o se las presentan despersonalizadas, privadas de identidad, números que se acumulan una más en la lista de objetos dañados. Con el añadido de la perspectiva periodística de la interpretación de cada posible circunstancia que las llevó a ser asesinadas o vulneradas para llevar a un lector ideal formado o formada en una sociedad patriarcal y lo hará con un código establecido, normativo y canónico que no admite desarmar las estructuras narrativas y que conduce como está previsto a ser la extensión del emisor del mensaje de violencia. Es decir, el que comete la violencia está enviando un mensaje pero cuando el mensaje se reproduce con los mismos elementos del discurso patriarcal a través de las notas informativas lo que se hace es extender esa violencia y lograr lo que tenía en una primera intención que es sembrar el terror en las mujeres y mandar mensajes a leccionadores ampliar sus efectos al llegar a más mujeres y por supuesto insertarse en el discurso social desde una representación que garantiza su perpetuidad. La mayoría de las veces en la nota roja la violencia contra las mujeres es presentada o en forma despersonalizada o hiperbolizada y construye un escenario desde la imagen las palabras y el lugar en el que es ubicada para reforzar esa realidad desde un discurso que se multiplica con más énfasis en las redes sociales con alcances nuevos y de violencia que busque el control sobre las mujeres. Es casual que seamos las mujeres las que cuando abrimos nuestras redes sociales lo primero que recibimos son las noticias de mujeres que han sido asesinadas de casos de feminicidios de casos de violencia cuando abrimos el Facebook me imagino que les pasa a ustedes te aparece una serie de recomendación de notas de interés o cuando abres una nota en la mayoría de los casos esta asociación de eres mujer tu perfil y te arroja ese tipo de notas y te los muestran como notas de interés la nota roja es un tipo de discurso que media la realidad y su representación en el que los contextos de quien lee de quien escribe de quien hace la fotografía y quien finalmente recibe como mensaje al habitar un cuerpo de mujer merece y requiere un estudio que no será precisamente mediante un análisis convencional de contenido sino con una apuesta desde la teoría crítica feminista una perspectiva y análisis que parte de reconocer y preguntarse preguntarnos desde nuestros cuerpos que es nuestro primer territorio de defensa de las mujeres una perspectiva que reconozca cuestione analice y deconstruya el fin que el patriarcado representado por instituciones discursos lenguajes personas y actos históricos confiere a las mujeres un enfoque en el que se trastoque el lenguaje y las superestructuras narrativas periodísticas romper el ciclo productivo de la información en el que nuestros cuerpos son solo cosas en sus discursos violentos donde somos pasivo receptivas de sus actos aleccionadores para posicionarnos una y otra vez en el lugar que desean en la estructura social ¿cómo articular la violencia narrativa? ¿cómo se articula la violencia narrativa en la nota roja? junto al agresor hay un aliado junto al perpetrador de la violencia un sistema que alienta esta violencia junto al que comete el feminicidio y la tortura un medio que le da cobertura la mayoría de las veces desde y con un discurso cuyo efecto es sembrar el terror en otras mujeres aleccionar a través de las coberturas periodísticas y multiplicar su efecto a través de las redes sociales la violencia de género tiene brazos y manos tan solo uno de ellos es el terrorismo contra las mujeres en los medios con su efecto multiplicador y estructura y elementos de reproducción para su continuación cierto es que las mujeres nos hemos apropiado de las redes pero el patriarcado no se amedrentó y se vale de múltiples recursos como discursos patriarcales sexistas misóginos criminalizadores y con violencia gráfica apoyados por otros elementos pero por sí mismo el terrorismo sexista de los medios implica un intricado sistema que necesita ser visibilizado para empezar a ser desarmado en ese juego el papel que desempeñan los medios de comunicación no es pasivo ni inocente desarticular sus estrategias nos da la posibilidad de realmente cambiar la sociedad de violencia contra las mujeres este terrorismo sexista de los medios se manifiesta de cuatro formas por un lado lo que Rita Segato esta autora que las recomiendo mucho llama pedagogía de la crueldad es decir muestra acostumbra a las personas que leen las notas a aceptar que esa forma de violencia es cotidiana nos va enseñando a naturalizar esas formas de violencia una segunda forma es la criminalización de las identidades femeninas que está manifiesta en las coberturas periodísticas hay una tercera y es la reproducción de los discursos patriarcales de control especialmente sobre el cuerpo de las mujeres y una cuarta es la propaganda proclama de los hechos violentos que se cometen contra el cuerpo de las mujeres este terrorismo sexista está construido desde y con los medios y las redes tiene varios efectos alecciona refuerza estereotipos perpetradora en sí mismo de la violencia y constituye por sí mismo y sus coberturas desde el enfoque y el lenguaje formas de violencia extensivas en el abanico de formas de violencia contra la mujer y la hemos naturalizado es la que más aceptamos y miramos como inevitable porque incluso nos hemos llegado a preguntar ¿es posible que se escriban las notas sobre feminicidios de otra manera? ¿es posible plantear un trabajo periodístico de otra forma? vamos construyendo eso también por eso esta primera parte donde analizamos la novela que parece bueno que tiene que ver la novela con las notas periodísticas lo que hay en la novela como mencioné es la reproducción del discurso patriarcal en las notas periodísticas también ¿cómo las mujeres podemos llegar a ese punto? estos tres ciclos de los que yo les hablé de la reproducción las mujeres en algún momento todas reproducimos el discurso patriarcal luego empezamos a cuestionarlo y una tercera forma es cuando empezamos a hablar por nosotras mismas mi propuesta va en el sentido de que tenemos que hacer lo mismo con las narraciones periodísticas atrevernos a identificar los discursos patriarcales empezar empezar a confrontar desde la propia narración periodística ese discurso patriarcal que en algunos casos ya se están haciendo esfuerzos a partir de coberturas especializadas de mujeres o agencias que están haciendo periodismo pero empezar y llegar a una tercera parte que es construcción de una información en la cual no sea una extensión de la violencia y no se le haga el trabajo al patriarcado que es realmente el de este sembrar el terror entre otras mujeres a través de las coberturas en los últimos casos en los dos últimos casos discursos patriarcales y como propaganda proclama este terrorismo sexista en los medios está construyéndose enunciándose y reforzándose todos los días a través de mensajes mediáticos que son colocados reproducidos y que dan argumento para proclamar y ejecutar más violencia es decir una violencia per se que justifica y construye argumentos violentos la violencia contra las mujeres es por sí misma terrorismo que golpea a diario la vida de millones de mujeres y dispone de un sistema ideológico difundiendo propagando y proclamando violencia contra las mujeres y en este trabajo entra la reproducción de sus argumentos a través de palabras y de imágenes esas proclamas son evidentes en redes sociales en noticias con fotografías de mujeres violadas y mutiladas arrojadas en espacios públicos el que perpetúa la violencia sabe que contará con ese sistema de difusión ideológico que bajo coberturas mezquinas hacen extensivo el horror del hecho violento contra el cuerpo de las mujeres es también aleccionador y en un ejemplo reciente en Colombia en respuesta a una violación cometida contra la conductora de un colectivo los medios exhortaron a quitar a las mujeres conductoras de los horarios nocturnos y zonas peligrosas esta solución refuerza y normaliza la violencia además de que justifica la idea de que la discriminación por motivos de género justifica la idea de la discriminación por motivos de género en México se apostaba por espacios seguros para las mujeres así las áreas seguras se convierten en confinamientos restrictivos para tu propia seguridad si te sales del parque seguro te mataron porque te saliste te mataron porque no obedeciste te mataron porque dejaste el perímetro de seguridad pero y en esa visión yo me cuestiono lo que esperan es que vivamos y las mujeres en aparte o que cuánto podemos transitar en el espacio público qué parte del mundo es seguro para nosotras hace algunos años en el asesinato de una turista en Turquía se cuestionaba qué hacía ella viajando sola por el mundo y eso justamente muestra que pretende ser aleccionador recordar a otras mujeres que no deben trasgredir los espacios públicos las conmina permanecer en los privados o buscar la tutela de una figura masculina cuando se sale a la calle en las coberturas se acompañan argumentos de que dejan en claro cuando las víctimas de la violencia merecen el castigo por ser infiel ¿cómo se expone la nota? el pobre hombre se fue a trabajar ahí a sufrir y regresa al encuentro con otro y por eso el asesinó la justificación antes que nada en las coberturas se acompañan argumentos que dejan en claro cuando las víctimas de la violencia merecen el castigo por ser infiel por trabajar en un cabaret por vivir en la calle recordemos el desafortunado reportaje no sé si ustedes lo tendrán presente que se llamaba pueden buscarlo en internet el joven que tocaba el piano y descuartizó a su novia publicado por la revista MX en el que se ponderaban las virtudes académicas del agresor frente a la víctima presentada como una nini cuando la violencia es evidente se construyen argumentos como cuando la violencia en los casos específicos en los que la nota tiene que ser por hechos en los que es un feminicidio obvio y evidente se construyen argumentos como muere mujer en vez de denunciar que fue asesinada en casos de violencia doméstica cae por la ventana la siguiente cae por la ventana en discusión riña con su pareja cayó de un cuarto esa nota es impresionante cayó de un cuarto piso permaneció tirada porque se lesionó la columna su hijo de tres años sale y le entrega el teléfono celular y es como ella puede llamar al hospital para que la vayan a recoger durante la primera nota y las coberturas siguientes este caso es de en España toda la cobertura empezaba cayó por la ventana había había elementos y todos los vecinos y toda la información era cae por la ventana en discusión con su pareja en vez de señalar la violencia familiar en agresiones sexuales las coberturas periodísticas hacen énfasis en el lugar la hora y en algunos casos la actividad de la víctima algunas notas sobre feminicidios se centran en lo que la víctima hizo para enojar al agresor y podemos ver la anterior ajá esta tampoco la mató muere o sea ella muere no es increíble porque parece como si hubiera una intención de plantearla así ustedes buscan las notas y hice el ejercicio la mayoría de las notas de feminicidios empiezan así muere mujer o sea nos morimos solitas la diferencia de iniciar asesinan a mujer y que las notas de los hombres empiezan asesinados ejecutados o sea nosotras nos morimos la anterior exactamente esta portada que es bastante violenta y que lamento exponerles a esta imagen pero realmente es forma parte de este archivo de trabajo que voy haciendo para ir tratando de construir una nueva manera de hacer periodismo para plantear una propuesta de redacción me pareció grotesco como por un lado ofrece una nota que dice violan y matan a una mujer la posición en la que está el cuerpo pero además al lado en la portada ustedes creen que eso es casual que no hay una intención que no hay una persona que pueda supervisar ese trabajo periodístico es un periódico impreso es verdaderamente indignante que tengamos que mirar eso y que además lo reproducen y lo suben en las redes sociales la cosificación y menos ni siquiera se es persona se desprovee de toda condición por último en agresiones sexuales las coberturas hacen énfasis del lugar y los efectos de ese terrorismo en el ánimo de las lectoras usuarias de redes también merecen ser analizados a partir de la recepción y de su alcance todas las posibles metas este es un tema que sigo trabajando estoy trabajando en la propuesta de un desarrollo de contenidos como plantear una manera de escribir diferente la justificación de fue pasional no es un feminicidio es un crimen pasional precisamente para partir de todo esto que nos sirve desde la desde la academia desde hacer el análisis el primer texto que mencionaba del análisis de la obra de Silvia Molina es un trabajo que hice para la maestría y me parece que todos los enfoques tienen que servir para cómo podemos construir una nueva forma de hablar y enunciar en el cual no hagamos apología a ese sistema que nos vulnera quizá no sea de interés para los académicos y los compañeros hombres pero para nosotras tiene que ser una prioridad muchas gracias por su atención ¿alguien me ha moderado? yo me modero solita yo me modero solita adelante buenas tardes mi nombre es Melina gracias tengo varias que comentar respecto a lo que comentabas del cuento de Inés Arredondo hay un cuento que aparece en Río Subterráneo que es la recopilación en donde la figura es una parada del camión y una mujer describe como un hombre no un hombre está describiendo como mira a una mujer está como las dos voces ella siente que la están que la están mirando de arriba hacia abajo una mirada de poder que a la que estamos acostumbradas las mujeres ha sido naturalizada que nos miren de cierta manera con líbido con deseo pero creo que es Marta Lamas que dice yo también quiero mirar desde esa posición de poder me causa un conflicto pensar en eso porque en el cuento el hombre se siente agredido porque ella voltea y lo mira entonces se siente como tú me estás cosificando a mí como 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 está desestructurando su discurso de esa manera creo que en eso Inés Arredondo pone mucho hincapié en varios de sus cuentos y me acordé de una en una entrevista a Tomás Segovia que le preguntan sobre Inés Arredondo y él dice lo que pasa es que Inés era más machista que yo pero pues en los cuentos que tiene ella que son muy pocos siempre está esta discusión de tratar de hablar desde otra perspectiva y de la fotografía la imagen que a ti te parece muy grotesca bueno a mí de la misma manera en 2666 no sé si alguien lo ha leído el libro de Roberto Balaño todo el libro es aparecen los archivos de los feminicidios de Juárez entonces entonces él tiene una frase que dice hay que obligarlos a ver lo que no quieren ver y de qué manera se puede obligar porque también esto que dices de hacer una apología pues también es reproducir y extender esta manera de terror y yo no no lo había pensado hasta ahorita que lo mencionan bueno también es otra extensión y dice Balaño no hay cuando estás hablando de un crimen de odio no hay metáfora posible no hay metáfora posible y bueno me gustó mucho tu presentación muchas gracias yo quería comentar ahorita que dijiste sobre todo las mujeres debían importarle estos temas pues yo pienso en parte sí porque obviamente son las que sufren la violencia en carne propia pero también estos discursos violentos se pasan a muchísimas otras a hombres a homosexuales a transexuales a todas las las personas y entonces y a mí en particular a veces cuando voy a conferencias de feministas o de no feministas pero sí de estos temas me hace ruido que digan que a las mujeres debería importarles más porque a veces a mí me encantan estos temas me gustan mucho porque siento que es muy importante para la la estructura es parte es como es la estructura de hechos sociales nos movemos por el género este y y siento que a veces no se nos da mucha chance a los hombres de estos estudios y a mí me gustan bastante pero yo quería decirte que que si estas personas que hacen las notas que pasaste yo no sé nada de periodismo ni nada de eso pero me gustaría saber si son personas que estudiaron periodismo o sea porque si son personas que estudiaron periodismo entonces nos deja ahí para pensar que se está enseñando a las personas que estudian periodismo que perspectiva se les está enseñando o sea o si no están ellos si está en los periódicos en los que los obligan a hacer así o sea para poder tener el empleo porque también ahí estaríamos viendo que se está haciendo entonces en los periódicos como se maneja que es lo que vende o no no sé algo así es mi inquietud el tema de y no más contestando creo que el medio es una empresa y ellos realmente quieren vender el hecho de la nota de tener a la mujer abajo y la otra mujer arriba ellos se venden como empresa no es tanto que el periodista queramos escribir así sino que es un medio y es una empresa y fuera de estoy estudiando pues la maestría en comunicación y mi discurso digo mi tesis es sobre el discurso amoroso que utiliza el varón para someter y violentar a su pareja sentimental y a su pareja heterosexual me gustaría que si al final o en un momento me daras unas recomendaciones antes de que se me vaya la idea porque se me van la propuesta justo que traigo esto es como un análisis pero hay un texto por ahí publicado en un libro incluye el que miremos como se violenta y se criminaliza la identidad femenina a que me refiero cuando hablo de la identidad incluyo el que se violente a por ejemplo mujeres trans a homosexuales o personas que se les feminiza desde la óptica del poder y esas son a las que se violenta y bueno mi propósito es que es bastante complejo y por eso no lo pienso hacer solita sé que hay mucha gente trabajando es que nos atrevamos a reconstruir la manera de la estructura del discurso periodístico que no es no funciona porque es una extensión de la violencia es una reproducción del discurso patriarcal y que lo que tenemos que hacer es plantear otras posibilidades este mes voy a estar dando unos módulos de periodismo y trabajar con un grupo de periodistas en Sinaloa con Ana Lidia y les voy a plantear una estrategia de narración distinta a ver que tal sale es un experimento todavía sí ahora sí muy interesante tu investigación y que nos abre otra perspectiva de la violencia que como tú dices que se extiende y aquí el punto es este de que como tú lo comentaste a todas y a todos nos debe de interesar no nada más a las mujeres no nada más a todas y a todos y si aquí no hay suficientes hombres es porque pues a veces no les interesa mucho estos temas la verdad y es bien importante que los hombres estén también aquí porque ellos de ellos es la estructura patriarcal de hecho la mayoría de los dueños de los medios son hombres el poder económico es de los hombres todos estos discursos son hegemónicos y mientras los hombres no participen en esta situación esto no va a cambiar aunque nosotros estemos ahí al tanto necesitamos de los dos tanto hombres como mujeres gracias gracias muy buenas tardes y felicidades algo que me llama mucho la atención es precisamente ahora los nuevos cambios que están proponiendo inclusive desde las reformas a nivel nacional sobre la participación política de las mujeres viendo que hay una estructura de activismo social y políticamente estructurado desde los hombres y a partir de eso como que las mujeres han tenido un poco se ven que hay muy poca participación y que ahora precisamente por las presiones de organismos internacionales están pidiendo medidas más al respecto a países subdesarrollados como México ahora se están impulsando nuevas leyes como observatorios de participación política que está impulsando Nuevo León inclusive me parece interesante esta situación en un contexto que hasta parece raro que todavía se hable sobre la integración de las mujeres en la política que cuando eso yo decía eso se debatía en los 70's pero que parece ser que no ha evolucionado y que todavía no está completa esa tarea algo que también me parece interesante escuchar es que como las mujeres que están impulsando estas medidas hablan de las mujeres a partir de las mujeres para las mujeres y una de las cuestiones que yo ponía en el planteamiento era ¿por qué tan sexista si tenemos una estructura patriarcal ¿por qué no involucrar en cierta forma a los hombres que vayan al parejo entendiendo esta situación que nosotras nos pertenece también ser incluyentes porque ser excluyentes sería como que entrar en el mismo dogmatismo que es el que queremos romper o luchar contra estas estructuras quisiera saber tu opinión si sabes algo al respecto y si esto sería positivo ser así de lineales o radicales ante esto felicidades por la disertación y la ponencia y sobre todo por lo que está trabajando maestra traigo muchas ideas y a ver si puedo aunque las voy a decir en desorden pero bueno vemos la importancia de vender una nota y nos dejamos llevar por estos aspectos económicos de vender una nota definitivamente hemos cometido el error las mujeres de no incorporar a los varones en la lucha de esta y de igualdad de derechos y entonces creo que es un error que tenemos que ir corrigiendo dar más a los varones a que luchen por esto y luego las nuevas tecnologías nos están cambiando muchísimo en el factor de democratización que significa comentaba algo que a mí me gustó mucho pero que también me hace pensar en otra idea contraria que era ¿por qué me llega la información relacionada a mujeres? porque acuérdense que ahorita ya hay una web semántica y esa web semántica me identifica y entonces me llega mucha información porque busco esa información o con una vez que haya buscado esa información me va a llegar esa información y entonces yo quisiera que les llegara no nada más a los hombres no nada más a las mujeres sino que también les llegara a los hombres y cómo decirle a los hombres ¿qué tienes que hacer? y aquí quisiera verlos a cada uno de los que están aquí ¿qué tienen que hacer ustedes por nosotras? ¿verdad? o sea entonces como algunas luego me pueden devolver la pregunta pero ¿qué tendrían que hacer? ¿verdad? perdón por lo desordenado pero me ha impactado mucho esta forma todavía tan denigrante que seguimos poniendo las noticias y bueno de plano tenemos mucho que hacer nosotros formamos un grupo que se llama Red de Feministas Peninsulares hicimos un grupo en Facebook y un compañero activista muy reconocido solicitó entrar al grupo y entonces las compañeras empezaron a discutir si lo aceptábamos o no y entonces yo cuando me dijeron oye está pasando esto yo no les respondí en el momento sino que escribí algo y lo publiqué en mi Facebook la diferencia entre las exclusiones que las feministas hacemos de los hombres en los espacios que nosotras creamos movemos y organizamos y alentamos para la reflexión análisis y discusión o convivencia feminista es que nosotras no construimos esos espacios para o con el fin de acuñar poder para oprimir a nadie sino para escucharnos para hablar para dialogar sin interrupción del discurso patriarcal estamos apenas si recuerdan lo que yo les dije como es la tercera parte como para llegar a escuchar y a saber si existe o no esta parte lo que dijo la autora de quitarnos la máscara es a aprender a escucharnos a nosotras mismas estamos aprendiendo a escuchar nuestras propias voces y aún no es momento no podemos dejar espacio para que entren los hombres a estos espacios de diálogo que ellos siempre han tenido la voz han estado apoderados integrados al espacio discursivo patriarcal nacer hombre implica tener derecho a la voz y nacer mujer implicaba el silencio hay hombres que apoyan nuestras causas y ellos tienen una tarea de que en sus espacios patriarcales inserten las visiones a favor de las mujeres y eso tiene que ver también con lo de la paridad y todo eso para cerrar y yo me quedaría aquí hablando muchísimo tiempo porque es una pasión gracias